¡Suscríbete! A toda hora, a cada momento, todos los minutos, donde quiera juntos Pero el destino nos separó y la costumbre a mí me mató Mis sentimientos desboronó y poco a poco el tiempo Este amor terminó, mi mente borró esas emociones Tristez, hoy son mis canciones entre renglones La soledad me hizo olvidar todas esas noches Tú y yo de pasiones, tu cuello el mío de hartos chupetones Y de testigo telés y habitaciones Recuerdos que vienen al pensamiento Tú eras feliz y yo era contento ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo eso? Volvaron lejos, ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Solo por las calles, hoy me la vivo Camino solo, ya no estás al lado Yo y mi sombra hemos quedado Como un loco con ella voy yo hablando Quedé acostumbrado contigo comiendo Juntos cenando En aquel parque tú y yo acostados Simón en el pasto del cielo mirando Apapacheando, dándonos amor Hoy son los recuerdos que causan dolor Al ver ese hotel donde te llevé Mi amor te entregué A todos los lados donde contigo Mi hija Simón llegué Toda esa gente que fue evidente Nos vio de la mano Como donde sea tú y yo caminando Hoy me pregunta Todo ese amor ¿Dónde ha quedado? Volvaron lejos, ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdo tristeza y soledad Te la sabes, es el Tony De los Guanajuatos, Perrera Records Con las soldas, con las del barrio Recordándote mi hija Por siempre y para siempre Perrera Records, Lil Tony ¡Suscríbete al canal!